bueno continuando como habíamos dejado en el anterior tutorial lo habíamos dejado en container entonces ahora vamos a hacer de crear el form dentro de lo que sería el container para eso el container tiene un child o hijo entonces vamos a hacer un form y dentro del form nosotros necesitamos bueno dependiendo bueno en este caso vamos a usar lo que sería un single child scroll view porque porque por si acaso nos toca algún dispositivo que tenga la pantalla pequeña y no se pueda ver muy bien entonces para que le pueda hacer scroll porque si no algunos widgets no se van a ver y dentro de esto va a tener un child que va a ser de column column y por supuesto column tiene child drive no child sino hijos tiene varios entonces vamos a decir que es un widget esto no es más que una lista y bueno podemos ponerle aquí ya vamos a ir añadiendo lo que sería los inputs en este caso vamos a hacer un text form fill text form fill y bueno vamos a ver que en este caso necesitamos un input vamos a hacer 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 un decoration y le vamos a poner un input de corazón le vamos a decir que va a tener a ver podemos ponerle un borde también podemos ponerle lo que sería no sé cómo quieren ustedes el label text bueno en este caso vamos a ponerle un label text que va a decir name name o nombre de la nota como ustedes decidan y vamos a ponerle una un border vamos a ponerle un border para que se vea más o menos bueno vamos a ver cómo se ve simplemente con el border pero para eso necesitamos llamarla dentro del scaffold vamos a llamar al body y el body va a llamarse a form llamamos al form nos un control s y ya nos aparece aquí pero ahora le vamos a dar un poco de estilo lo que sería nuestro input vamos a decirle que va a tener un border un border por supuesto va a ser de online input border vamos a darle un out line input border y esto va a tener vamos a darle un borde redondeado para que se vea más o menos le vamos a dar un borde radius y esto recibe como parámetro un borde radio vamos a decir que en todos lados y necesita un radius punto circular le vamos a decir un radio de 20 más o menos ustedes pueden ir probando y viendo cuál queda mejor en este caso ya tenemos vamos a ver si salimos de aquí le vamos a más tenemos el nene ustedes pueden darle un espacio y ya sé en el eje it set porque porque al hacerle clic desaparece el nene casi no se le ve entonces vamos a ponerle pueden ponerle un top vamos a ver top y le dan también de 25 y bueno ahora ya nos aparece mejor o también pueden añadirle dentro del column pueden añadirle un 6 box 6 box y le van a dar un eija vamos a poner un e de unos 10 por ejemplo igual se nos va a mostrar bien entonces ya tenemos el primer text form field pero necesitamos lo que es el controlador para utilizar lo que sería el controlador necesitamos un text editing controller que va a ser de tipo final text editing controller y le vamos a decir que va a ser el control del name controller en controller igual va a ser privado le damos igual a text a ver text editing controller vamos a darle un punto y coma listo tenemos el nene controller y ahora dentro de esto necesitamos decir que el controlador del text form field vamos a ver dentro de aquí le ponemos controller y va a ser igual a name controller que va a ser el controlador de ahí podemos obtener lo que sería el texto pero vamos a ponerle una descripción para que se vea medio más o menos o un poquito mejor entonces igual le vamos a dar un final text editing controller y le vamos a poner unión bajo un descripción controles descripción controles que va a ser igual a text editing controller y vamos a ponerlo y podemos copiar lo mejor lo copiamos esto de aquí y le vamos a dar text form field le damos un control c y le ponemos aquí pero se nos va a ver muy pegado exacto necesitamos darle un espacio podemos usar un 6 box igual para darle un espacio de 10 o 15 en este caso vamos a darle un espacio solamente de 10 lo copiamos lo pegamos y ya tenemos un espacio extra aquí se pueden darle de un poco más dependiendo de su necesidad bueno ahora vamos a añadir lo que sería cuál es lo máximo que el usuario puede ingresar es decir cuánta cantidad de texto más o menos o sea el max length eso es lo que se usa en text form field le vamos a dar un max length vamos a ver en controller tenemos el controller aquí le damos un max length y le vamos a decir que el nombre tenga yo que sé unos 50 caracteres por ejemplo y aquí ya nos aparece 50 caracteres mientras escribimos se va a ir contando y bueno como tenemos el mismo controlador en ambos porque lo copiamos se nos va a escribir en ambos lados pero entonces aquí deberíamos cambiar el controller y sería descripción controller para evitar eso exacto aquí ya tenemos y mientras escribimos se nos va a ir mostrando la cantidad bueno entonces en en lo que sería en text form field aquí le podemos poner un max length igual de aquí digamos que la descripción debe a tener máximo 150 caracteres vamos a ponerle un lo que sería aquí hay una función o una opción que se llama max lines iguales para poner cuántas líneas ustedes desean vamos a decir que vamos a poner unas 15 líneas por ejemplo y se nos hace demasiado grande entonces ustedes pueden ir probando para ver cuál se ve mejor o unos 15 unas 5 líneas por ejemplo para que se vea cómo es una descripción y en vez de name va a ser descripción descripción y listo tenemos ustedes pueden ir probando pongámosle dos dependiendo cuántas deseen ustedes para que se vea más o menos como una text área bueno una descripción bastante una descripción bastante sencilla como podemos ver se va a ir haciendo hacia abajo listo eso sería en sí una descripción bastante simple yo creo que sería no más de unas cinco líneas así que déjenme ponerle cuatro nada más por si acaso listo tenemos el nombre la descripción y ahora necesitamos un botón igual le vamos a dar vamos a copiar el size set box para darle un espacio vamos acá después del texto afil damos un espacio y vamos a crear un elevated butón pero vamos a poner el debate el mundo punto icon para para que se vea más o menos le vamos a poner un botón con un icono que va a decir guardar a ver aquí es coma le damos aquí un icon vamos a poner un label vamos a poner un texto y vamos a decir safe pueden ponerle guardar el icon vamos a ponerle un icon que va a ser igual de icon y va a ser un icon junto a punto 6 en este caso vamos a darle un 6 vamos a recargar y nos aparece ya el botón no podemos hacerle clic porque no hemos puesto la función on present entonces igual aquí le podemos hacer esto y simplemente ya nos va a aparecer para poderlo almacenar entonces necesitamos que este botón cuando de aquí nos valide los datos antes de poder ingresar para eso necesitamos un form key que va a ser una llave del formulario para poder lo que sería editar o para poder validar form entonces esto va a ser igual a global key y va a ser de tipo form state a ver del form state state o state form state listo ahora ya podremos es validar en sí entonces dentro del form lo único que necesitamos es llamar la llave aquí con esto ya podemos validar y le enviamos lo que es la form key con esto tendremos la opción de validar cada campo y por supuesto aquí vamos a crear funciones de validación que sea validate name que sea validate name por ejemplo validate name y estos tienen que retornar un string por lo general igual aquí en string vamos a validar description bueno hasta aquí vamos a dejar el vídeo y vamos a seguir en la próxima ocasión viendo cómo validar cada cada campo vamos a ver vamos a ver vamos a ver